Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Vera, soy coordinadora del proyecto Laboratorio de Física Aplicada a la Existencia de aquí en la UAMOS Capotzalco. Y el día de ayer tuvimos la oportunidad de visitar una primaria que también ya estuvo con nosotros aquí en la UAMOS Capotzalco, en las pasadas jornadas de Mujeres y el Saber en el Tiempo. Visitamos la escuela primaria Héroes de la Naval, en el que tuvimos también la oportunidad de convivir con niños de los seis niveles educativos de ahí, de la primaria. Y llevamos diversos talleres, entre ellos observación por telescopio, realizamos algunos taumátropos como ilusiones ópticas relacionadas con el tema del próximo eclipse del 8 de abril. Y también recreamos esta demostración sobre cómo es el movimiento de los cuerpos en el espacio. Fue sin duda una actividad que llenó y asombró a muchos de los alumnos y las alumnas, además de los profesores que estuvieron acompañándonos en las actividades. De manera universitaria nos llena mucho poder colaborar y reaprender con todas estas infancias que nos permiten saber cuáles son de nuevo esta forma de asombrarnos sobre el universo. Una de las partes más emocionantes de todos estos proyectos y estas visitas que realizamos a distintos foros y espacios públicos es denotar toda la investigación y los cuestionamientos que aquí desde la universidad nos planteamos día con día y que de manera alterna también se relacionan y son las mismas preguntas que todas estas personas, los profesores, los estudiantes también se generan. Entonces es un diálogo muy proactivo porque nos permite también reflexionar hasta qué punto estamos entendiendo lo que pasa en nuestro universo y de qué forma también podemos acercar todo el conocimiento que desde la universidad y del Aguamas Capotzalco se genera para la sociedad. En el Aguamas Capotzalco siempre estamos abiertos a visitar nuevos espacios y sin duda si quieren también ser parte de esta experiencia con nosotros síganos en nuestras redes sociales y no duden en contactarnos para poder acercarnos a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!